hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a hacer una revisión a lo que es la figura humana femenina y bueno pues bienvenidos muchísimas gracias a todos por estar aquí por visitar mis vídeos les agradezco muchísimo porque todo eso es un apoyo aprovecho también para por favor pedirles que se suscriban al canal he visto las estadísticas y al parecer pues bueno creo que solamente el 2% de las personas que ven mis vídeos están suscritos así que por favor si gustan que haga más vídeos que profundice más en temas en detalles me ayudan muchísimo suscribiéndose y también por favor también a todos los creadores de youtube nos ayudan muchísimo cuando dan dejan correr los comerciales recuerden que de eso es de lo que nosotros percibimos una ayuda económica y sobre todo pues bueno que si queremos más calidad como ustedes pueden ver pues necesito un lugar especial para donde hacer los vídeos y poder mejorar más las tomas así que por favor apóyenme dejando ver los comerciales clicando si alguno de ellos les es de utilidad y bueno pues sobre todo dándose suscripción suscribir y pues calificando el vídeo comentando sobre todo sus dudas gracias a esas dudas y comentarios de verdad que voy haciendo más vídeos haciendo aclaraciones haciendo recomendaciones como este que muchos nos pidieron en los comentarios que pues quieren que también haga uno de figura femenina entonces bueno pues aquí estoy justamente cumpliéndoles gracias a todos los comentarios y pues yo espero también que me apoyen o suscribirnos al canal ya saben y pues viendo alguno que otro comercial que eso me ayuda a crear más y pues a mejorar sobre todo mi equipo y el lugar para poder acondicionarlo para mejores vídeos y darles mejor calidad así que bueno pues vámonos de lleno les voy a dejar también por aquí en el lado este derecho superior unas tarjetas para las personas que aún no han ido a lo que son los cursos los tutoriales de figura humana y figura humana masculina que es la básica entonces este por aquí les voy a dejar dejando la tarjetita para que vayan a esas a esa lista de reproducción que son varios vídeos por favor véanlos y entonces después regresan justamente a este donde es donde vamos a hacer la figura femenina pero basándonos justamente ya en la figura humana masculina que está pues bien explicada en estos otros cinco tutoriales vídeos tutoriales que van a encontrar en la lista que va a estar por aquí entonces por favor vayan a ver primero esos vídeos y después regresan para que veamos cómo transformamos lo que es una figura masculina en una figura femenina si así que bueno vayan por favor y regresan de inmediato a este vídeo ok bueno pues para los que ya pasaron esos vídeos que ya tienen vistos y bien sobre todo que hayan practicado también ya es esos otros vídeos vamos a irnos de lleno directamente a cómo hacer una figura femenina si a partir de lo básico de un modelo masculino ok bueno aprovecho también para algunos aquellos después haré un vídeo más extenso de cómo me preguntan que cómo es que las estructuras de no se me caen de las estructuras de madera que tengo bueno a la estructura les hago unos hoyitos y la estructura de metal obviamente miren les dejo una partecita de la estructura del alambre un centímetro más o menos y entonces esos son los que ajusto a la base y ya se puede parar mi escultura perfectamente si hago nada más es un paréntesis así que bueno después hago un vídeo completamente donde explicando muy bien cómo hago esto y con la estructura que se vea muy bien y todo pero hoy vámonos directamente a esto que hemos venido que es cómo transformar una figura masculina en femenina bien pues básicamente lo que vamos a hacer es y la regla básica solamente es a lo que es la cadera es un poco más ancha y vamos a darle una forma muy específica al abdomen este y la parte también de los pechos entonces pero bueno eso vamos a ir para allá en un momento más primero que nada quiero que vean en el figura masculina es completamente más cuadrada son líneas más rectas y en la figura más femenina lo que vamos a hacer es justamente hacer figuras un poco más redondeadas y sobre todo establecer esa más grande que es este la cadera es bajando material miren observen muy bien a partir de esta línea donde tenemos donde verían las costillas a partir de aquí vamos a hacer un pequeño vamos a bajar un poco de material para empezar a generar la cintura si observen bien como voy bajando y aquí ya no voy ejerciendo tanta presión porque vamos a ir redondeando lo poco a poco sí muy bien y aquí vamos a marcar las costillas justamente fíjense bien con mi dedo incluso puedo hacer esto para remarcar poquito ya después redondearemos un poquito más acá las costillas ahí está si pueden ver la curvatura ok vean como la de acá está totalmente cuadrada y aquí ya generamos en esta redonde es esta curva esto es lo que vamos a necesitar hacer también de este lado marcamos a la misma altura que ejercimos aquí donde van las costillas y de aquí esto lo bajamos ok bajamos material y recuerden no lo quiten simplemente vamos a bajarlo vamos a hacer que se adicione que se vaya aquí transformando y sumando a la parte de la pierna ok entonces a ver vamos acá estoy para que me dé un poquito mejor la luz entonces solamente es eso sí vamos a ir este suavizando esta 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 forma esta línea y vamos a ir aquí uniendo la a lo que es el muslo si en la parte externa de las piernas ok ahora ok ya tenemos exactamente un poco lo que es bien definido lo que van a hacer justamente la cintura otra cosa bien importante como les decía es la parte del abdomen del vientre y fíjense muy bien en el hombre es un poquito más como decimos recta y todo esto pero en la mujer vamos a tener ciertamente figuras más redondeadas entonces vamos a hacer acuérdense bien cuando ponemos los muslos y los músculos y todo lo que eran piernas y sobre todo muy grandes acuérdense muy bien del muslo si algo así como una una parte como la que fuéramos en un muslo un abductor bien ahora esto se vamos a poner justamente aquí miren donde está justamente el el vientre y esto lo vamos a ir adicionando hacia arriba que se vaya fundiendo ok fíjense muy bien ahí vamos perfecto aquí también igual recuerden que también pues bueno pueden hacerlo con estiques con más cuidado a mí me gusta mucho la soltura mucho las texturas así que bueno vamos a ir dejándolo y fíjense bien como le dejé exactamente la parte más angostita de ese elipse en la parte de abajo aquí mismo justamente se va a formar el pubis y de hecho hasta dejo marcado esas líneas bajas y lo demás lo subo ok ahí estamos ahí está perfecto bien aquí ya tenemos generado como pueden ver las caderas y y fíjense bien vamos entonces directamente ahora sí al pecho a tenemos aquí nuestro cuello está totalmente plano como pueden ver el tórax como si fuese el tórax del hombre sí y lo único que vamos a hacer justamente bien pues es marcar un poquito un poquito donde van a ir los los pechos y ahí vamos a poner un poquito de de material como si fuese inclusive fíjense muy bien una especie de cono si lo ponemos ahí ok recuerden es un poquito abajo de la de las de las axilas de los hombros si no va tan arriba bien ahora ya que tenemos nuestro material puesto aquí necesita un poquito más de material para que queden similares en tamaño entonces bien vamos a ponerlos también a la misma altura más o menos ahí muy bien ok este tiene un poquito más de material así que vamos a quitarle poco ahora viene la magia viene lo interesante que cómo le vamos a quitar estas partes toscas y convertirlas en unos senos más totalmente más naturales bien bien los precios es muy sencillo vamos a tomar nuestro dedo pulgar vamos a apretar fíjense bien ok ponemos en la mitad lo ponemos a la mitad y aplicamos presión hacia arriba poquita muy leve ahora hacia un lado y hacia el otro hacia un lado y hacia el otro si otra vez del lado un poquito más hacemos más presión para que tenga como pueden ver mejor caída ok ahí está fíjense bien entonces es apretamos a la mitad ponemos el dedo apretamos un poquito hacia arriba y hacia los lados hacia un lado y hacia el otro hacia un lado y hacia el otro ok siempre en la parte de arriba casi en la parte de abajo no en la parte de abajo no vamos a hacer tanta presión y fíjense bien como se quedan marcados muy bien estas partes y vamos a alisar no más las partes de arriba para integrarlas muy bien a la piel que tenemos aquí en el torso y eliminamos exactamente esos rastros de que habíamos aplicado el material entonces lo fundimos los suavizamos hacia todo el demás material ok muy bien pues ahí tenemos una figura femenina a partir de lo que era la estructura masculina si muy fácil siguiendo los pasos sobre todo del otro y con mucha práctica o sea créanme esto es de practicar muchísimo así que no se me desesperen se recuerden por favor si tienen alguna otra duda vayan a los tutoriales de los primeros tutoriales de figura humana que ya saben está en la tarjetita vuelvo a dejarlos por acá y este o ya saben que está en la tarjeta anteriormente en esta parte superior y bueno realmente es hasta aquí va a estar este video les agradezco muchísimo su atención gracias por su apoyo recuerden por favor ayúdenme a crecer en ese sentido suscríbanse no les cuesta nada solamente denle un botón de suscribir clic en la campanita ya lo saben para ayudarnos a los creadores y sobre todo para subir la calidad de los videos para tener este realmente recursos para poder elevar la calidad así que por favor denle like suscríbanse sobre todo y vean uno que otro comercial cortito no importa este no tal vez no todos pero bueno chequense uno que otro por favor eso nos ayuda muchísimo y quiero seguir creando para ustedes videos yo sé que hay cosas que todavía faltan más más detalles pero eso lo voy a hacer en posteriores videos justamente no tengo mucho tiempo para hacer los videos realmente tengo que estar trabajando realmente entonces si gustan que yo haga más videos más detallados y que me dedique completamente al canal a generar más material para ustedes pues bueno por favor insisto ayuden mucho con los comerciales y con una suscripción señores los dejo hasta aquí muchísimas gracias a todos por ver mis videos y pues nos vemos en la sección de comentarios y por favor esperen el siguiente video espero subir más seguido así que muchísimas gracias a todos por verme y hasta la próxima estamos en contacto hasta luego hasta luego hasta luego